Si estás pensando en entrar en el mundo de los negocios online, Clickbank es un excelente comienzo. Sin embargo, todo tiene su lado bueno y su lado malo, y en este video voy a compartirlo contigo. Quiero compartir contigo las ventajas y desventajas de la plataforma de Clickbank. Empecemos por las ventajas. La mayoría de programas de afiliados en internet te piden que te registres antes de que empieces a usarlos. Clickbank no es diferente. Lo bueno que tienes es que no tienes que pagar nada por registrarte en Clickbank como afiliado. La única forma que ellos te cobran es si quieres registrarte como vendedor. O sea, vas a crear tú los productos para utilizar esta plataforma para difundir estos productos. Pero el 90% de las personas usan Clickbank para ganar dinero como afiliado, dado que no tienen que invertir nada y es la forma más fácil de poder ganar dinero online. Lo bueno de Clickbank es que si realmente quieres ganar dinero, es muy sencillo registrarte en la plataforma. De hecho, voy a poner un video abajo de este en el cual te explico cómo puedes registrarte en la plataforma de Clickbank. Otra de las ventajas de Clickbank es la forma en la cual le paga a sus afiliados. Muchos programas de afiliados se demoran a la hora de pagarle a los afiliados. Que es uno, si no es programa de afiliado más grande que existe, se demora a veces pagarle a los afiliados hasta 90 días. Pero en Clickbank, los pagos son mensuales, a través de cheques, depósitos directos, etc. De hecho, tengo un video abajo de este en el cual te explico los métodos de pagos de Clickbank. Pero siempre le pagan a tiempo a sus afiliados. Otra ventaja es que como tienen una gran selección de productos digitales, casi siempre vas a encontrar algo para cualquier nicho del cual tú estés. Además, Clickbank paga comisiones bien altas, desde 10 a 75%, lo cual le llama la atención a muchos afiliados. Otra cosa buena que tiene Clickbank es que la página, o sea, la plataforma, las ha modificado bien poco. Lo que la hace sencilla a la hora de navegar o a la hora de explicar un tutorial a otro afiliado. Evita pantallas muy complicadas que tienen otras plataformas. Hablemos un poco de las desventajas. Como te dije anteriormente, Clickbank tiene muchos productos. Y entre estos productos, hay algunos que son malos. Te voy a recomendar que veas un video que voy a poner abajo de este en el cual te explico cómo seleccionar un producto ganador. Debes estar consciente de que vas a encontrar productos que realmente no son buenos y no deberías emplear tu tiempo promoviendo estos. Una vez que desarrolles esta habilidad de poder reconocer qué es bueno y qué es malo, vas a hacer este proceso mucho más rápido. La otra desventaja es que a veces vas a encontrar competencia en productos que son realmente buenos. Si eres un novato y no sabes lo que estás haciendo, te va a demorar un poco tener la experiencia para poder aprender cómo puedes utilizar diferentes estrategias para poder promocionar estos productos. Si te encuentras en esa situación, te recomiendo el curso mío de Clickbank en el cual te explico paso a paso cómo puedes competir con estos gurús. Solamente déjame decirte algo un segundo antes de que te vayas de este video. Acabo de lanzar un entrenamiento cual es totalmente gratuito y está destinado para principiantes que desean aprender desde cero cómo ganar dinero por internet con Clickbank. En este entrenamiento aprenderás cómo funciona Clickbank y cómo podrás ganar dinero con él. Te explicaré paso a paso lo que deberás hacer y lo que no deberás hacer. Si quieres participar en este entrenamiento una vez más totalmente gratuito, voy a poner el enlace abajo de este video para que puedas acceder al mismo. Es más, de hecho cuando entres al entrenamiento ahora mismo te voy a enviar la primera lección para que empieces a aprender cómo es que funciona y cómo tú puedes hacer dinero con Clickbank. Vas a aprender a crear un arma de promoción eficaz con la cual atacar los nichos más rentables en el mercado hispano en Clickbank. Con mi entrenamiento gratuito te voy a estar mostrando exactamente qué hacer y cómo mediante un plan de acción cualquier persona, ojo, aún sin experiencia, puede obtener resultados. Así que sin más, el enlace al entrenamiento va a estar abajo de este video. Acceda ahora mismo y ponme si Raúl quiero el entrenamiento para que empecemos a trabajar en solamente minutos. Nos vemos dentro del mismo. ¡Gracias!